Hola Farid, se pueden acercar para acá chicas, listas si quieren, aquí es la zona bien fin, no van a apagar ni medio por sencilla del animador. La gente de hoy, Valle de la Pascua, el Tigre, el Tigre de Mazalegra, si señor, en un CJ7. Y viene durísimo. Miren suave, este hombre se la trae, este hombre se la trae, aquí vemos que tiene al juez corriendo, el hermano del popular Manchao. ¡Adiós! ¡Adiós! Ahí viene. ¡Sí señor! Anótale el batería y la estaca, anótaselo. ¡Sí señor! ¡Ahí viene! ¡Sí señor! ¡Vuelve! Y se sigue llevando el batería. Un retroceso. ¡Anótaselo que no lo peló mi pana, pero va bien, va totalmente suave. Mira que este vehículo, ¡sí señor! Que dice el público que no sea alborosa, ¡vale! ¿Qué pasa? ¡Se le acabaron las filas! ¡Métase Energizer! ¡Ajá! ¡Ahí está pues! ¡Dónde están las mujeres solteras! ¡Las liberadas! ¡Las que dejan el marido en la casa y salen a rumbear! ¿Dónde están? ¡Hola mana! ¿Cómo estás mana? ¡Va a ver, media vuelta! ¡Una vueltita! ¡Una vueltita! ¡Para este culo! ¡Para este culo! ¡Upa! Son tremendos panas. Estas son las locas que se las están comiendo en este carnaval. Ustedes saben que todo el año ellos son hombres, pero en esta época se meten en este marisco y no se lo sacan por nada. ¡Ahí viene! ¡Uy señor! Lo quiere hacer bien, pero no. En la caldera del diablo. Mira, está bastante bueno. Es un obstáculo de la turba de Junior. Es de la pinta. ¡Una bulla vigente para que el piloto salga fino! ¡Aquí fue! ¡Ella no está loca! Lo que está es borracha. ¡Sí señor! Bueno, y aquí viene mañana para mi ciudad. Ahí, anótale que se van a estar llevando todos los bateríneos, pero va para adelante. Va para adelante. Legalmente va bien. ¡Aquí está! A nombre del Club Altra Travesía y el fanaterán. Está más pequeño este año que el año pasado. Vámonos mamales. Ahí viene el listivo. ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro que dice el público! ¡Duro que dice el público! ¡Otro! ¡Epa Tigre, dale duro Tigre! ¡Dale duro Tigre! ¡Dale duro Tigre, dale duro! ¡Otro rico! ¡Ahí está! ¡Ahí está entonces! ¡Ahí está! ¡Dale duro! ¡Dulésimo! ¡Dulésimo! El público. ¡Dulésimo! ¡Dulésimo! Un por ciento, un por ciento, va duros. ¡Dulésimo! 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 ¡Adiós! ¡Está adendo! ¡Está adendo!